Tengo que escribir y hacer con mis poemas proyectiles y tiene que golpear mi inspiración sobre los desniveles tenaces del invierno. Tengo que escribir las cosas que me comen el tiempo y los amigos. Tengo que hacer un paredón de decasílabos y ejecutar con la rima el color negro. Tengo que escribir porque me muero en medio de la luz y las banderas, esgrimir un verso látigo y fustigar la sal sobre la herida y oír el ruido tremendo de batalla nacida en la garganta de mi abismo para poder morir de pie con mis escritos proclamando triunfal la poesía. Gracias por ver el video.